Hola a todos, muy buenas tardes, estamos aquí nuevamente como todos los sábados, estas siestas santaeñas disfrutando de mucho contenido universitario. Así es, les agradecemos a todos por estar del otro lado acompañándonos por la pantalla de Canal 7 en esta selección de contenidos que hacemos desde Portal 11. Contenidos, notas, entrevistas de nuestra universidad, de tu universidad, así que vamos a ver qué tenemos en los adelantos. En el primer bloque tenemos La Ventana, una ventana muy divertida. Anto entrevista al grupo de cómicos Revelación de Santiago que estrenan programa por la pantalla de TIC. En la nota de la semana nos visita el contador público nacional José Certo, director de la Escuela de Emprendedores de la Universidad, para contar acerca de las actividades de la plataforma Emprender y las cuestiones psicológicas que intervienen en toda actividad emprendedora. Por último, en Postales Santiegueñas, Juan Carlos Reyes sigue trayendo unos temas interesantes que despiertan curiosidad. En esta oportunidad, la historia del escudo de armas de Santiago. Y como te habíamos adelantado, llega ahora el humor a Portal 11. Llega de mano de unos jóvenes que pasan Santiago, productores y realizadores de este ciclo, y nos cuentan ellos acerca de su experiencia de hacer humor en la televisión local. Mira esta nota de La Ventana. La barba. Un hermoso concepto. Tomado por Sócrates. Tal cual, tal cual. Estamos aquí desde UncTV. Si es que existió Sócrates. Con los chicos de Pasan Santiago. Vamos a entrar a que nos cuenten acerca de este programa humorístico que está teniendo mucha repercusión en Santiago. Vamos a interrumpirlos ahora los chicos. A ver si me... Hola chicos, ¿cómo están? Los voy a interrumpir. ¿Cómo andan? Sí, no hay drama. Los voy a interrumpir mientras cambias la batería de la cámara. ¿Cómo están? Estaba observando desde allá cómo estaban grabando. Ah, sí, bien. Estábamos justo trabajando en nuestro nuevo material. Sí. Pasión, pasión, ¿cómo se llama? Pasión por la barba. Pasión por la barba. Toda una reflexión acerca de la barba. Sí. Una reflexión filosófica. Una historia que marca, bueno, de siglos. Bruno, ¿sabes bien eso? Qué mejor mezcla, ¿no? Filosofía y humor. Bueno chicos, vamos a contarles a nuestros televidentes del portal que estamos aquí visitando. Los chicos de, bueno, conocidos como Changu Show, pero hoy en día son productores y realizadores de Paz en Santiago, que es un programa humorístico del Canal 14 de TIC. Bueno, gracias por recibirme. No, a poco. La idea es que me cuenten un poco cómo surge esta idea, cómo se inspiran ustedes para hacer los guiones. Después vamos a mostrar, bueno, hace poco han hecho la presentación en el fórum de este programa, que me cuenten sobre eso también. Digamos, el programa arranca desde que, bueno, nosotros, desde la secundaria que veníamos armando todo esto, lo que es producción audiovisual, o sea, con Jorge que éramos compañeros en la secundaria, ya nos interesaban. En el 2010, 2011, armamos un canal de YouTube que se llamaba Cabrón Producciones. Ya no existe, así que no lo busquen. Ustedes son lo que serían, la generación esta nueva de los youtubers. Claro, somos como los primeros, así, en incursionar, así, en el tema de YouTube. Claro, de ese formato, así, aquí en Santiago, por lo menos. ¿Cómo trabajan ustedes en los guiones, en estos modos zarpados de ser santiagueños? Porque dejan, digamos, representan un hablar o un ser santiagueño que muchas veces es chocante. Igual en este último tiempo, digamos, nos hemos tenido que limitar a eso, justamente. Ajá. Porque si bien en Chango Show hacemos lo que queríamos. Claro. Porque, bueno, es también, bueno, YouTube, digamos. No, no tenemos censura, digamos. Claro, es otra plataforma. Para no ser, o sea, mientras no haya desnudos, después todo es rácido. Claro. Hablar del tema que quieras, lo que quieras. Y como que, bueno, una vez estando en la tele, bueno, ahí te ponen ciertos límites, digamos, que hay que respetar. ¿Y cómo es el trabajo? ¿Cómo se inspiran ustedes para, a ver, el próximo programa? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo empiezan a trabajar los guiones? ¿Cómo se inspiran en las historias? Uy, ya se paró, se paró, se paró. Te voy a ceder mi micrófono. Bueno, uy. Está bueno este micrófono. Ah, nosotros no tenemos micrófono, así que lo podemos. Nada, nosotros, para inspirarnos, primero, o sea, consumimos muchas cuestiones culturales, cultura sobre todo digital y televisiva. Vemos mucha televisión, muchas series, muchas películas, yanquis, argentinas, lo que sea. Los conjugamos un poquito con lo que vivimos nosotros y con lo que vemos en la calle. Entonces, todas esas cosas nos van llevando a una inspiración que, bueno, y viviendo, viviendo las cosas de la calle, porque nosotros eso también es uno de nuestros ejes, nunca ponernos por encima del público ni nada por el estilo. O sea, somos parte del público y nos inspiramos del público porque, o sea, nosotros somos públicos de otras cosas. Entonces, tomamos de ellos todos, ¿no? ¿No han tenido, digamos, al principio, cuando encaran este programa para un canal de cable con mucho alcance, este miedo de sonar o de caer mal a la gente con los tipos de bromas o humor que tocan? Claro, hay una delgada línea. Siempre está la delgada línea entre hacer humor y quedar en el ridículo. Claro, tal cual. Es muy frágil esa línea. Creo que el problema de nosotros no es quedar en ridículo, pero sí, bueno, que se vaya formando cierto público, digamos, que no le guste lo que estamos haciendo, que no nos ha pasado así, o sea, de manera masiva, digamos, pero sí, bueno, veamos en los comentarios de la gente, porque nosotros somos muchos de leer los comentarios de la gente cuando publiquemos algo. Él, él es un... A ver, Franco, está muy callado. Está muy callado. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde crees que reside, digamos, la repercusión que tiene este producto aquí en Santiago, este tipo de humor? ¿Dónde crees que reside la importancia de esto? Bien, el humor, básicamente, que nosotros tratamos tiene que ver mucho con la identificación. Digamos, trabajamos por ese lado, de ver qué son las cosas que por ahí se nos critican en la región o en el país y tratar de tomar eso como un recurso bueno. Digamos, algo que hace el Santiago en el día a día, algo que lo hace en el grupo, que lo hace cuando llega una juntada, con la familia, que lo hace siempre. Digamos, que es esa posibilidad de, che, ¿por qué ha llegado tarde? Y porque me estaba dormiendo en la siesta. Entonces, ahí se ríen. Y tratar de llevar eso, que estaba como en cuestiones de grupo, familiares, y hacerlo más público, como en un programa de televisión, es básicamente de donde obtenemos el humor. Saber que son esas cosas que pasan al día a día y que, ¿por qué no mostrarlas, exponerlas más y reírnos de ello, que es lo mejor? También, o sea, esa es una de nuestras claves también que desde el principio venimos manteniendo con Paz en Santiago, que era, porque por ahí Changzhou tiene un humor un poco más ridículo. Corréjenme ustedes un poco. Claro, un humor absurdo. Absurdo, absurdo, no ridículo, absurdo. Algo del sin sentido. En cambio, en Paz en Santiago, la línea siempre ha sido que el sandernio se identifique y se fríe de sí mismo. O sea, ha sido, obviamente, ha sido un riesgo. O sea, es un proyecto, y bueno, lo hemos planteado. Y hemos visto que, bueno, que, o sea, todos podemos rirnos de nosotros mismos. Y ahí está la clave. O sea, que se sientan identificados con todo lo que le, la vivencia del sandernio, y que el sandernio se fríe de sí mismo. Esa es la clave. O también el humor siempre sirve para decir cosas que no nos animamos a decir. Ah, sí, de manera seria. Bueno, chicos, ¿tienen algún medio de comunicación para que la gente se comunique con ustedes? No, quiero saber que el próximo programa hagan una imitación de una conductora santiagueña que no sabe hablar en cámara. Que el programa de una universidad nacional... Sí, nos extendemos a Instagram, por ejemplo. Ahí es donde difundimos todo lo que... Ese es nuestro nicho más grande, Instagram, porque nos permite hacer microvideos. Claro. Entonces, como que pasa en Santiago, o sea, ya pasa en Santiago, es un producto nuestro, pero también nuestros Instagram personales ya forman parte, digamos, como la producción audiovisual ya a nuestro gusto. Bien. Bueno, chicos, un honor haber venido aquí, que me reciban las nuevas estrellas del humor santiagueño. Así que, bueno, los felicito por el trabajo, por el éxito que están teniendo. Y, bueno, como suelen decir en un canal conocido, pasa en Santiago, pasa en UNCTB, por supuesto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, nosotros seguimos con mucho más UNCTB después de esta pausa. ¡Ay, me he apretado a grabar! ¡Ya! ¡Ay, si no lo es capaz de decirme de grabar! ¡Ay, me he apretado a grabar! ¡Bien! Quedate ahí, que enseguida volvemos con mucho más Portal 11 después de esta pausa.